¡Pachala! ¡Uy! ¡Mira! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Woo! ¡Oh, shit! ¡Se cose! ¡No sé! ¡Primera vez la mexica quemando! ¡Eh! ¡Me chijón! ¡Salud para los de la mexica, eh! ¡Pero que está quemando el yandras! ¡Ele es chocin por todos lados! ¡Ah! ¡Ele es chocin por todos lados! 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 ¡Ele es chocin por todos lados!